Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón Y hacerte confiar en mí, dejarte mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barreras, sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti Lamento haber puesto en peligro Nuestro amor Fue solo una confusión Yo estaba inseguro, lamento tu decisión Por eso te pido que volvamos Sin censura Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti Una vez más volvamos a empezar de nuevo Hoy vengo a decirte que te extraño No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Que estoy amaneciendo hoy en ti No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado No puedo vivir si no estás a mi lado